Muy buenas tardes, mi nombre es Giovanna Moreno Escobar, soy psicóloga de profesión, vivo en Bogotá hace 25 años, desde que llegué a Bogotá he estado en la organización CIMARRO por el trabajo tan hermoso que desarrolla con la población afrocolombiana, desde estudiante estoy como militante de la organización CIMARRO. La pregunta que me hacen en relación a cuánto tiempo llevo en la escuela, la escuela llevo desde el 2010, desde que empezó la escuela, en el desarrollo de la escuela he liderado, he participado en diferentes temas, he estado en el tema de identidad de la mujer afrocolombiana, he participado en el tema de la paz desde la visión y cosmovisión de las mujeres afrocolombianas, he estado desde la situación económica o cómo ve la población afrocolombiana su situación económica en el distrito y ahora que estoy participando en liderando el tema de liderazgo. El tema de liderazgo es un tema que es muy importante para nuestra población porque cuando llegamos a las comunidades a veces las mujeres no reconocen en ellas esas actitudes de liderazgo. Lo que hace la escuela es visibilizarlas, fortalecerlas y no obstante dárselas a que ellas se las crean porque es muy importante que las mujeres creamos que esas cosas que a veces hacemos alrededor de la casa, alrededor de la comunidad, pues también son actitudes de liderazgo. El hecho de no quedarse callada frente a la vulneración de sus derechos, eso es en alguna manera actitudes de liderazgo. Entonces lo que se hace es que las mujeres que son convocadas con esas actitudes de liderazgo, lo que se hace es que las reconozcan y hacerle visible como ellas han venido a través de su historia, desarrollando esas actitudes de liderazgo que ya deben de pasar de lo privado, o sea lo que hacen al interior de las familias, hacerlo en un tema más social para poder generar transformaciones mucho más grandes, porque la primera se hace alrededor de la familia y la segunda ya se hace alrededor de la comunidad, de la sociedad y más que todo en el tema de reivindicación de los derechos de las mujeres afrocolombianas en el distrito.